La modelo desborda sensualidad y más con cada fotografía colgada en sus redes sociales Juliet Torres encandiló a sus fanáticos con un sostén rojo que poco puede sostener sus grandes atributos. La joven compartió una imagen del recuerdo y en ella hace referencia a que para ese entonces estaba más delgada. Sin embargo, sus fotografías más recientes demuestran que su cuerpo no ha cambiado ni un ápice. Hace una semana Torres se dejó ver con un traje que más allá de poseer uno de los estampados de temporada, lo que más cautiva el ojo de sus fanáticos es el pronunciado escote. Y así su Instagram cuenta con más imágenes en las que parte por parte va dejando ver sus extremidades muy al estilo de Alexa de Llanos, sin restos de grasa u otras imperfecciones típicas del sobrepeso. ¡Suscríbete!